I already know my sister Katy Perry y Orlando Bloom han retomado su relación de pareja, y al parecer, ella desea estar a su lado el mayor tiempo posible. Según reporte en distintos portales de noticias, Katy pagó 50.000 de dólares por una cita con Orlando y así evitó que otra mujer lo «tocara». Katy Perry asiste a una subasta, y sorprendentemente, dobla la cantidad que ofrece una mujer por una cita con Orlando Bloom, su novio. Cuando participan en subastas benéficas, las celebridades suelen ofrecer pasar unas horas a su lado al mejor postor, es decir, a quien esté dispuesto a desembolsar a cambio una mayor cantidad de dinero, una iniciativa que suele dar una gran respuesta entre sus fans. De acuerdo a quien, eso fue precisamente lo que hizo Orlando Bloom el domingo pasado durante el evento benéfico, One Love Malibu, celebrado en un rancho de calabasas. En el evento se pretendía recaudar fondos para ayudar a reconstruir la ciudad y su comunidad tras los devastadores incendios de California que se cobraron 81 vidas y destruyeron más de 13.000 hogares. La encargada de presentar esa interesante propuesta, que consistía en dar un paseo en motocicleta con el famoso actor, fue su propia novia, que presentó al intérprete como «el hombre con quien estoy saliendo, a quien respeto y amo». Lo estarían abrazando de una manera que no me gusta, tendrían la oportunidad de tocarle los pectorales y los abdominales, y sé que son gloriosos, aseguró desde el escenario la estrella del pop para animar a todos los presentes a pujar. Una mujer estaría dispuesta a desembolsar 20.000 de dólares, pero Katy intervino para doblar al cantidad, no sé quién eres pero aléjate de mi hombre. Laura, lo siento, pero voy a comprarlo por 50.000 de dólares, aseguró la artista en tono divertido para deleite del público. En esta nota. ¡Gracias!